Ya la veo, ya la veo Y cantamos Y es que me gusta tanto Que en el tiempo estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lo socie Sigo soñando, me arreando a perder Y es que me gusta tanto Que en el tiempo estoy pensando No sé Sigo soñando, me arreando a perder Y es que me gusta tanto Que en el tiempo estoy pensando Que en el tiempo estoy pensando Que en el tiempo estoy pensando